Su nombre es Pólvora. Bueno, este me servirá, señor Killian. Gracias. Buena suerte, señor. Si necesita ayuda, diga mi nombre. Se lo agradezco. ¡Asesinato! ¡El jinete mató de nuevo! De acuerdo, Pólvora. Vámonos. Vámonos. No, no, no. Para el otro lado. Volteate y... Vamos, chico. Señor Miller, regrese por la carroza. Sí, señor. El resto, manténgase vigilantes. Todo está bien. Ya estoy aquí. La cuarta víctima, Jonathan Masbath. Ya veo. Y... La cabeza. No está. Se la llevaron. Se la llevaron. Interesante. Muy interesante. ¿Qué cosa? En casos de cadáveres sin cabeza de este tipo, la cabeza es removida para evitar la identificación del cuerpo. Pero sabemos que este era Jonathan Masbath. Precisamente, porque fue removida la cabeza. ¿Por qué? Sí. ¿Han movido el cuerpo? Yo lo hice. Nunca se debe mover el cuerpo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las zancadas son gigantescas. El atacante le dio alcance a Masbath. Volteó a su caballo. Regresó. Regresó a reclamar la cabeza. Sí. Hay una reacción química. Muestra que hubo un singular y poderoso tajo en el cuello. Interesante. ¿Qué cosa? La herida fue cauterizada en el mismo instante. Como si la propia hoja estuviese al rojo vivo y aún así no hay llagas, ni carne hecha moscada. El fuego del diablo. Subtitulado por Jmoo & Júlio. Gracias por ver el video.